O sea, el Islam castiga, Allah, Dios castiga a quienes, obviamente, atacan, no asesinan. ¿Cómo es tu nombre? Nadia Aburder. ¿De dónde venís, Nadia? Bueno, yo nací en Bolivia, pero mi origen es palestino, árabe. ¿Hace cuánto vivís en Argentina? Estoy aproximadamente unos seis años viviendo acá. Tengo, bueno, ya me nacionalicé, así que soy argentina. Y tus pares me dijiste que son de Palestina, ¿vivieron allá? Sí, mis padres son palestinos, pero vivieron en Bolivia. Ok, ¿y se fueron a raíz de los conflictos bélicos que hay en el país? Sí, la primera NACVA, que es, digamos, la catástrofe de Palestina, que ocurrió en su momento hace más de 70 años. ¿Vos tenés familia en Palestina todavía? Sí, sí, tengo familia viviendo en Palestina. ¿Y cómo les están pasando? Gracias a Dios ellos se encuentran bien. No están en una zona, digamos, de conflicto directo, no están, afortunadamente no están en la parte de Gaza o en el norte de Gaza, que la situación está muy mal. Gracias a Dios sufren violencia, sufren todo el tiempo, digamos, situaciones de opresión, de injusticia, pero afortunadamente se encuentran bien. ¿Cuál es tu opinión con respecto al rol de la mujer en el Islam? En el Islam, la mujer tiene una posición, digamos, más remoderada. El Islam siempre trata de reivindicar, digamos, la posición de la mujer. Justamente por eso utilizamos el hijab, por ejemplo, para... ¿Cómo se llama? El hijab es una de las formas en las que utilizamos, digamos, el bien islámico, que dependiendo el contexto sociocultural puede ser utilizado de mil maneras, de mil formas, ¿no? ¿Y qué valor le das a la vestimenta a vos? Más que la apariencia, tiene que denotar siempre modestia. ¿Qué sentís cuando besan las mujeres con tan poca ropa? No es algo del otro mundo, sin embargo, en el Islam empoderamos, digamos, el valor de la mujer y del hombre también, y que se lo vea más allá de su, digamos, de su físico, ¿me entiendes? Porque en realidad se cree que la mujer está oprimida de cierta manera, porque tiene que tener el velo, el hijab, como se llama. ¿Qué sentís vos con respecto a eso? Desmintiendo justamente todos estos hechos o lo que la gente llega a malinterpretar con respecto al Islam, tenemos una realidad completamente distinta. Porque el Islam lo que hace es eso, es reivindicar a la mujer, ¿no? Llevar a su imagen por lo alto. La mujer es más que, digamos, lo que viste. Dios sabe que nos dio estas lindas características, pero esa belleza la tiene que cultivar y saber utilizarla bien para que otras personas no se aprovechen, digamos, de esos atributos. Y que también en el Islam el hombre tiene que cumplir. Pero no llevan la cabeza tapada de los hombres. No llevan la cabeza tapada, pero igualmente deben estar con un perfil bajo, deben vestirse con modestia. ¿Vos el hijab lo llevas todo el tiempo? Lo llevo siempre. ¿En tu casa también? En casa no. Una vez que uno asume el utilizarlo, el hijab y formarlo parte, digamos, de su vida, el integrarlo, ya lo utiliza a los ojos de las personas que no son mahram. Mahram en árabe quiere decir que son las personas de su entorno que ella no conoce. En el caso de las mujeres no pasa nada. ¿Entre ustedes mujeres sí? Tal vez es una cuestión más hacia los hombres. Claro, hombres que no son mahram, que no son parte de mi familia, no es mi esposo, no es mi hermano, no es alguien cercano que sea dentro de este entorno mahram. Entonces, lo evitamos. El islam es más que el velo, es más que la vestimenta, es obviamente la fe, lo que tú llevas, lo que pones en práctica, ¿no? Porque de nada sirve que tú utilices el velo y practiques el islam, etcétera, pero lleves una vida ajena a lo que es, digamos, la doctrina islámica como tal. ¿Qué opinas con ciertas cuestiones de mujeres apedreadas, tal vez, en algunos países? Hay ciertas prácticas que no son fundamentadas, digamos, dentro del instante, esto del apedrear a las mujeres, etcétera. ¿Está alineado esto con su religión? Está alineado, de que lo hacen, sí, sí pasa, pero nada, para que ocurra esto, como cualquier otro castigo, como cualquier otro juicio que se tiene que llevar a cabo contra una mujer, o contra un hombre también, tiene que haber un juicio, tienen que haber testigos, personas que hayan visto, y no solo un testigo, o sea, muchos testigos que hayan evidenciado que la mujer hizo algo mal. Dentro de la sharía, que es la licenciación, ¿no? Islámica. En la Iglesia Católica, de alguna manera, se fue allornando, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que ahora está como más aceptado, que tal vez no está en las bases del cristianismo como tal. Como mujer y musulmana, ¿crees que podrían haber ciertas modificaciones? No, porque el Islam ya vino fundamentado, no podemos adoptar, el ser humano no puede adoptar una ideología, y una creencia en base a lo que a él le sirve, en base a lo que, digamos, le facilita a él para vivir y para sentir, porque él así lo siente, porque lo desea. Siguiendo un poco la línea con respecto a tu vestimenta, ¿alguna vez sufriste discriminación por cómo estabas vestida? Sí pasó, y de hecho se presentaron más con los vividos hechos que pasaron el 6 de octubre, el año pasado, por el tema del mal llamado conflicto palestino-israelí, que sí hubieron muchas hermanas, la misma comunidad islámica lo sufrió, lo denunció también, pero bueno, ahora lamentablemente, que con ciertos intereses geopolíticos, etc., la situación actual igual del país, del gobierno, se nos está haciendo muy difícil denunciar y divulgar en lo que está viviendo la comunidad musulmana. ¿Qué opinas de la gente que dice que los musulmanes son terroristas? Es lo que la gente comenzó a pensar desde que hubo este punto de inflexión. Mucha gente de poder implementa este tipo de apologías relacionadas con el islam, que no tienen nada que ver. Ok, pero sí es verdad que existen grupos terroristas pertenecientes a la creencia del islam, no sé cómo puede ser ISIS, cómo puede ser, jamás, que son los más conocidos para la gente. Claro. ¿Por qué crees que se formaron células terroristas? La religión no tiene nada que ver con el terrorismo, porque lejos la religión... ¿No crees que es como una falta de interpretación del Corán? No, para nada. El Corán desciende y desciende de una manera perfecta. Lo que vos tal vez estás diciendo es que no tiene nada que ver con la religión, sino que es propio de cada persona y de los problemas que tenga esa persona, como para terminar en terrorismo y demás. Y además del entorno, ¿no? Es el entorno y lo que te comenté anteriormente, que es de alguien por medio de muchos intereses. El islam, lejos de ser, o sea, es una religión de paz. Amá, Dios castiga a quienes, obviamente, atacan o asesinan o hacen deliberadamente, o sea, cometen actos de, digamos, de corrupción. ¿Sí sentís entonces que en la comunidad islámica todos estos ataques terroristas ustedes están completamente en contra? Por supuesto, sí, en contra y siempre, digamos, así o así. Pero también tenemos en cuenta, en consideración, que estamos ante una guerra intelectual. Ante una guerra de este tipo, que es una guerra intelectual, siempre van a ver eso, los intereses políticos, donde van a tratar de deshidratar la realidad, ¿no? Con esto de las religiones y las creencias. Vimos que hace un rato acá presenciamos el momento de los rezos. ¿Quieres contarnos cómo se lleva a cabo, de qué trata? Sí, bueno, nos reunimos acá siempre, todos los días, acá en la mezquita, para realizar o llevar a cabo los rezos dentro de lo que es el islam, ¿no? Bueno, los rezos, nosotros dentro del islam rezamos cinco veces al día, que es algo que, bueno, puede parecer como muy extremo. ¿Y las cinco veces tienen que venir a la mezquita a rezar o lo pueden hacer en sus casas? No, necesariamente, justamente los rezos podemos hacerlo en casa, justo antes de que salga el sol. ¿Se despiertan entonces todos los días al amanecer? Nos despertamos todos los días, desde muy temprano al amanecer, y tenemos más recompensas si lo hacemos inclusive antes del amanecer, y nos quedamos despiertos en la madrugada. A eso se llama como se llama el del, donde también podemos realizar lo que es el tajayú. Esto en árabe quiere decir estar despierto en la noche y hacer la adoración nocturna. O sea, mientras todos duermen, nosotros estamos despiertos para adorar a Dios. ¿Son obligatorios los rezos? Sí, los cinco rezos sí son obligatorios y fueron estipulados, y son un mandato directo de Allah, que es de Dios. Es el nombre de Dios, que es Allah. Entonces, es una obligación que tenemos como musulmanes realizar los rezos prescritos. Todos los musulmanes practicantes, entonces, tienen esos cinco rezos al día. Efectivamente. Y si no los cumplís, no estás cumpliendo con la profecía de Allah. No estamos cumpliendo con, técnicamente no se está cumpliendo con el pilar, uno de los pilares más importantes que forman parte del Islam, que es el rezo obligatorio.